Concéntrate en tu respiración, respira una vez, dos, tres, repite con sentimiento cada frase. Me relajo al sentir mi corazón. Me relajo haciéndome consciente de mi cuerpo. Me relajo apreciando la belleza del día. Me relajo concentrándome en mi cuerpo. Estoy relajado. Estoy totalmente relajado. Me relajo esto. Gracias por ver el video Gracias por ver el video